hola mis amigas de un mundo maravilliza pues hoy vamos iniciando otro diseño ando como que muy atrasada con las pues con las fechas pero como ahorita en el grupo de un mundo maravilliza estamos trabajando que me parece que desayunos me parece que si le pusieron así al proyecto de este mes en un mundo maravilliza entonces también tenía ganas de hacer este diseño de bordarlo entonces vamos a ver como queda y pues vamos a empezar con esta ollita sale vamos a comenzar a trabajar en ella bien pues voy a comenzar voy a trabajar esta parte y yo creo que esta misma la voy a aplicar aquí si lo voy a trabajar en dos partes este va a ser un color este otro voy a empezar con hebra doble en este color como mostaza o color oro y voy a comenzar a fijar ustedes van a fijar sus hilos como sepan hacerlo o como se acomoden todo es válido entro y voy a comenzar a hacer líneas verticales líneas en vertical voy a entrar dejando más o menos unos 4 o 5 milímetros de separación y me voy a la parte de arriba otra vez entro me paso a la parte de abajo nuevamente entro a un lado ahora hacia arriba y así vamos a trabajar todo este espacio de la ollita todo este espacio de este lado y de este con estas líneas en vertical ya tengo listas las líneas en vertical ahora con el mismo color y también con hebra doble vamos a entrar en este lado y vamos a trabajar petatillo entonces vamos a comenzar ya sea pisando o levantando una línea y levantando o pisando la que sigue entonces piso levanto piso levanto hasta llegar al siguiente contorno voy a acomodar me parece que por ahí está más derechito y voy a fijar voy a entrar a este lado y regreso bueno le di vuelta y voy a entrar a este lado esto lo pueden hacer al lado que gusten ustedes entrar y ahorita lo voy a hacer hacia acá vamos a procurar dejar el mismo espacio que dejamos en las verticales y ahora vamos a hacer lo contrario que hicimos a la primer línea en horizontal esta quedó arriba ahorita esta vertical quedó arriba pues esta es la que vamos a pisar levanto la que sigue y vuelvo a trabajar el petatillo pisando una levantando otra lo mudamos fijo y doy vuelta ya le doy vuelta y vuelvo a entrar ahora de este lado y otra vez petatillo ahora esta quedó encima esta es la que piso levanto piso levanto nuevamente hasta llegar al contorno y de esta manera vamos a trabajar todo este espacio en las líneas con las líneas horizontales formando esta pequeña cuadrícula entonces trabajo este lado y este y regreso para el siguiente paso tengo lista mi base de petatillo ven que no quedó muy muy cerradita si ustedes gustan dejarla más abierta también se puede para que ustedes si no quieren batallar tanto una vez que ya tengo esta base voy a trabajar con este color yo voy a hacerlo en el mismo tono de la base pero para que ustedes aprecien la puntada pues lo voy a hacer con este color claro y ya después lo cambio al tono que necesito entonces entro en una hilera de taches que por ejemplo es este y voy a ir pisando un tache y levantando otro piso uno levanto otro piso uno levanto otro piso uno levanto otro piso uno levanto y pues ya llegué aquí al contorno es un espacio pequeño no como el del cine así está muy grande fijo así tengo esta hilera ahora voy a entrar por aquí y me voy a pasar por debajo de estos hilos porque necesito salir a este lado del tachecito que este entonces levanto estos así y voy a ir envolviendo este tache y levantando dos líneas cuando yo digo levanto dos líneas me refiero a esta horizontal y esta horizontal ¿sale? entonces las levanto y salgo hacia abajo así voy a envolver este que sería el tache que pisé con la primera línea este y esta línea entonces ahora envuelvo este y levanto dos líneas horizontales aquí sigo ahora piso este tache levanto dos líneas horizontales piso este tache con la línea con la diagonal ¿sí? y levanto dos horizontales piso este tache levanto dos horizontales piso este tache con la diagonal y levanto dos horizontales así voy es una puntada muy fácil piso este tache levanto dos horizontales piso la diagonal y el tache y levanto dos horizontales piso el tache levanto dos horizontales aquí piso esta diagonal con el tache y pues levanto solamente las líneas que tengo la línea que tengo ya está incompleto por ser el contorno fijo y así tengo mi primer hilera ya que la tengo voy a dejar la siguiente hilera de tachecitos libre que tendría siendo esta y voy a entrar en la que sigue voy a trabajar en una sí y en una línea de taches no en la que sigue sí en la que sigue no una sí una no entonces recuerden ya dejé una hilera de taches libre voy a trabajar en esta y voy a hacer lo mismo piso un tache levanto otro piso uno levanto piso levanto piso levanto piso y levanto aquí aquí fijo ahí está otra diagonal entro aquí me paso por debajo de estos hilos para salir de este lado del tachecito quiero entrar a salir aquí entonces levanto estos así ahí está y otra vez voy haciendo los amarres como estos amarro levanto dos amarro levanto dos amarro levanto dos amarro levanto dos y así hasta llegar al contorno de esta misma manera vamos a trabajar de este lado ya cuando empecemos este lado vamos a dejar también una hilera de taches libre hacemos la diagonal en la hilera que sigue y trabajamos los amarres de regreso no es una puntada complicada entonces si se puede trabajar bien sin que yo tenga que explicarles de este lado porque vamos a realizar lo mismo que estamos haciendo acá no hay cambio ni nada para trabajar esta parte que amarro bueno aquí voy a entrar porque ya llegué al contorno ahí está tenemos otra hilera vean como se va quedando la esta hilera de tachecitos libre entonces en la que sigue dejamos otra línea de otra de tachecitos libre y nos pasamos a la que sigue y nuevamente pisamos uno levantamos pisamos levantamos pisamos levantamos pisamos levantamos y llegué al contorno aquí fijo entonces aquí voy a entrar voy a entrar por aquí me paso por debajo de los hilos aquí tendría levantaría dos horizontales ve ahí está y otra vez hago los amarres amarro levanto dos horizontales aquí voy a amarrar lo voy a hacer así porque está incompleto ahí está el amarre dentro aquí bien pegadito paso aquí por debajo a salir a este tache y sigo amarro levanto dos hilos o líneas amarro levanto dos amarro levanto dos amarro levanto dos amarro levanto dos y bueno vamos a procurar no tensarlos levanté dos amarro está incompleto fijo y entro en la hilera que sigue bueno más bien dejo una libre y entro en la que sigue pues así mis amigas vamos a trabajar los dos lados como les dije se trabajan exactamente igual no hay ningún cambio lo mismo que realizamos en estas vamos a hacer en este lado ahora sí entonces voy a poner el color que les había comentado que es el mismo y voy a procurar mostrarles ya terminado este bordado listo listo mis amigas la puntada queda así como es el mismo color pues no se ve no se aprecia la puntada pero me gusta también para animalitos para todo tipo de animalitos nos queda muy bien porque es una puntada como de relleno ahí se ve un poquito mejor la puntada bueno pues espero les agrade se animen a aplicarla en alguno de sus bordados y si les gustó regalenme un like suscríbanse al canal comenten y compartan nos vemos en el siguiente adiós